Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, esta desacción nos pide, atraviesa una puerta mientras estinteas en condominio colgante y seguro sin preocupaciones. La misma misión nos indica el lugar, yo iré primero a la ubicación de seguros sin preocupaciones, la que está en rascacielos recostados, va a ser la nave para que no se me pierdan, donde está el puntito donde nos pide caer ahí, hay merito, vean. Tenemos que correr y abrir la puerta, no parar, que en el siguiente video o en la siguiente parte me contó corriendo y abriéndola, pero no deben de correr, que es el esprintear y abrir la puerta como azotarla. Vean en este, la primera no me contó, la abrí muy sutilmente, la siguiente tampoco la abrí fuerte, pero me contó. Listo, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir, nos vemos la próxima, bye bye.